Ok, esta es la primera página de Acceso Latín. Ofrece servicios de muy distinta índole. Licencias de manejo, apoyo en adicciones, orientación psicológica, educación desde el kindergarten hasta estudios profesionales. Pero a nosotros ayuda legal, los jóvenes DACA, se han estado prestando incluso dinero desde México a los jóvenes DACA para prestar su aplicación. Pero el que a nosotros nos interesa hoy es este que se llama Ciudadanízate. Make yourself citizen. Ok, vamos, hazle clic. ¿No? No, no quieren. ¿Verdad? A lo mejor se convendría que cambiara de lugar ahí con Marisela. Sí, ¿verdad? Sí. No, es que no es opción de clic. No quiero ver. ¿Cuál opción quieren? Sí, Ciudadaniza. La marquilla. ¿Esta? Sí. Ahí está. A ver, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no se meten aquí a ayuda legal? ¿Aquí? A ver, sí, y luego regresamos de ahí a la Ciudadaniza. Haz clic. ¿O enter? Entra cualquiera y luego regresamos a Ciudadaniza. A ver, entra ahí a ayuda legal. Haz clic ahí. ¿A poco? No, no, no deja. ¿Entonces no hay internet? Pues sí, se supone que está conectado. Sí, porque está en la página. Sí. Si quiere, me salgo otra vez y regreso para ver si ahora sí ya nos dejan. A ver, salgamos. Vamos a salirnos. Esta tecnología es, a veces es como para suicidarse, ¿verdad? No, para. Sí, porque se está dando la fe. Ahora sí. Vamos a ver. Ok. Ahora vamos a ver si ya puedes entrar a Ciudadaniza. No, no quiere dar esa opción. ¿Entra cualquier otra? Que no sea Ciudadaniza. Ahí dice, si se manejo, a ver si puedes entrar. Ahí entra. Ahí entra, ¿no? Ahora, regrésate aquí a Ciudadanízate. A ver si ya. No. No, no quiere dar esa opción. Podemos buscarla tal vez por aquí. A ver, ¿por qué no traes aquí a alguna de estas? A los recuadros estos. Aquí. Este ahí anda buscando ayuda legal. A cualquiera, a cualquiera. Vamos a entrar para luego regresar a Ciudadaniza. A ver, cambia esto. Aquí dice inglés. Cámbialo español. ¿Cuántos años? Se cambia. A ver. ¿Se puede? Tampoco quiere. No. No quiere dar. Está como, ¿verdad? ¿Qué sería, Sanchez? No está. Es que está como frisada. A ver. A ver, ayúdale. Ayúdale vegana. Cualquiera de ahí. ¿Qué es, Sanchez? No responde. No responde. Ahora, dijo Paco que había dejado de todas maneras esto. Déjame ver es por final. Creo que ya. Creo que lo había dejado ya en la computadora. A ver. Solamente está ahí. A ver. El teléfono sí está. ¿Qué antes y después del entrevistado? Sí. Sí. A ver. A ver. Ahí está. A ver. A ver. Ya habrá. Ya habrá. Ya habrá. Aquí está. Aquí está. ¿Yo lo tengo? Sí. Pero aquí falta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pone aquí? Si lo tienen en el teléfono, podemos proyectarlo ahí con este. ¿Pueden hacerlo? Sí. Yo lo tengo. ¿Puedo hacer un teléfono para el teléfono? A ver, acaba de correr todo esto, a ver si. Estas son las preguntas de... A ver, acaba de correr. ¿Qué necesitas para conectarlo? Un cable, o que tenga una entrada como esta. Ah, una... Como USB. Aquí no puedes hacer clic en ninguna de estas para correr, ¿no? Este... ¿Esta qué es? No, este es del... Este es como para la mayúscula, a mí no es como... A ver, sigue pasando esto. A ver, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Más? Sí, lo pasamos. ¿Qué más? Sí, porque el internet no quiere, está como... Hagámosle un último intento, a ver si... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno, regresamos a... Va a ser difícil avanzar algo sin ver la página, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Gracias!